Este, voy a interpretarles de las canciones que de veras son de Jesse Pérez, el trovador bohemio y es una canción y dice así ¡Qué bonitos ojos miro y también me están mirando! Si me quieren conocer, no me digan dónde y cuándo No creo en amor comprado, porque amor comprado no es bueno La mujer que yo le guste, puedo hacer su aventurero Con los besos de mi boca, deja cerrar tus ojitos Por si no vuelvo a mirarte, quedarme en tu pensamiento Y si acaso con mis besos, logro yo tu cariño Puedes quererme si quieres, que voy a quererte mucho Yo... Mis amigos ya me despido Y esas son las canciones de uno muy de servidor De puro amor y puras caricias, nada de porrazos Que pasen ustedes un mil buenas tardes y nos vemos después Si quedan con Dios, Dios los bendiga ¡Gracias!